Dijo la tierra entre las manos, y si te hablan de muerte, háblales de la vida, si te hablan de destrucción, háblales del bosque que nace de una minúscula semilla, si te hablan del fin del mundo, háblales de la primavera que nace de tus manos a cada acto de amor, si te dicen que todo está perdido, háblales de los brotes tiernos que crecen y trepan, asomando los frutos del mañana, háblales de la fuerza de un solo tallo que resiste al granizo y la tormenta, cuéntales que la vida está cantando, que la esperanza sigue brotando, elevándose sobre el asfalto, silenciosa y rebelde, desafiando imposibles, enlazando nuestras manos como hiedras, tirando abajo muros y fronteras, enraizándonos a la raíz primigenia, diles que no olviden que somos parte del mismo fruto, del mismo hueso, de la misma luz eterna, diles que la utopía sigue caminando y no se detendrá mientras sigamos soñando.